Nosotras siempre retomamos mucho lo que se llama el enfoque interseccional, ¿verdad? Para reconocer esas desigualdades que atraviesan los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Que facilita o dificulta que las mujeres tengan acceso a todos los servicios, ¿verdad? Y enfoco en la línea de lo que mencionaba Vilma. En estas crisis, si pensemos en la crisis económica, siempre las mujeres son las que están más afectadas, ¿verdad? Por ejemplo, ante una situación de que esa familia pierda la beca, es muy posible que el ingreso económico a nivel familiar se venga abajo y son las niñas y adolescentes las que deben abandonar el sistema educativo, ¿verdad? Porque hay que cuidar a los menores, hay que cuidar al abuelo, hay que cuidar a la abuela, a la persona con discapacidad, y son las mujeres las que tienen que encargarse de ese cuido. Entonces, ya ahí esa niña o esa adolescente ya entra en desventaja, ¿verdad? Ya sale del sistema educativo, posiblemente ya tenga dificultades para entrar a una fuente laboral pues un poco más segura, ¿verdad? Y se van generando una serie de desigualdades estructurales a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que tiene acceso a la educación sin ningún límite, ¿verdad? A una niña migrante, a una persona con discapacidad, a un adolescente madre, etc. Entonces, todas esas circunstancias van generando desigualdades que hacen que las mujeres se vayan quedando atrás. El Estado no puede evitar o entender, comprender que es el ente rector en el abordaje de los derechos humanos, ¿verdad? Y que todas las personas tienen derecho a migrar, y migrar en las mejores condiciones. Las personas no migran porque les gusta o porque sea bonito, ¿verdad? Normalmente, y esas migraciones en bandada que hemos visto en los últimos años es porque hay condiciones sociopolíticas insostenibles, ¿verdad? Entonces, es una acción totalmente desesperada. Migrar en esas condiciones adversas no es organizar un viaje familiar para ir de vacaciones. Sí, que no todas las personas tienen esa posibilidad, ¿verdad? De hacer una migración, me voy a pasar a vivir a Costa Rica, un espacio en torno natural, no es eso, ¿verdad? No es posible para todas las personas tener ese imaginario de trasladarse por gusto, sino por supervivencia. Hablando claro.